Para el siguiente año se estima que podemos tener una tasa de crecimiento del PIB alrededor del 2.5%, si bien nos va y entonces, pues te digo, en términos per cápita, puede ser que hasta el 2029 recuperamos el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. En donde es muy probable que suban su tasa de interés en 25 puntos base, precisamente por cómo está la inflación que nosotros en Grupo Financiero Base estimamos que pueda cerrar este año alrededor del 8%. Cuando el presidente nomina a Victoria Rodríguez Ceja, pues todo el mundo empezamos a ver como que, bueno, quién es ella, qué papel desempeña y se empezó a generar un poco de miedo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero tocar base con una de las analistas más serias y más profundamente conocedoras de la economía mexicana, como es Gabriela Siller, que es director de análisis económico y financiero del grupo del Banco Base, profesora en economía en el TEC de Monterrey, para que nos dé una perspectiva de cómo están viéndose las cosas en este momento hacia el final de un 2021 lleno de luces y de sombras. Y Gabriela, como siempre, gracias por tomar esta comunicación conmigo. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué amable por tus comentarios. Para mí es un honor estar en tu programa. Muchas gracias, Gabriela. Y para mí también es un honor que estés aquí. Gabriela, yo estoy viendo una economía que yo esperaba que en este segundo semestre tuviera una perspectiva mucho mayor, pero hay algunas cosas que le quitan impulso. Unas de estas tienen que ver con leyes promovidas que desestimulan a la inversión y otra tiene que ver con la seriedad con la que se toman algunos de los compromisos que México tiene ante el mundo y ante los inversionistas. Todo esto le pone un acento que me da la impresión que hace más lenta la economía y las perspectivas para un mejor futuro. Sí, así es. Esperaba que este año fuera el gran año de la recuperación económica, sobre todo después de la tremenda caída de 8.4 por ciento del año anterior. Y la verdad es que el desempeño económico este año ha sido decepcionante. Más bien se ha quedado solamente en un efecto rebote en donde es probable que ni siquiera el 6 por ciento de crecimiento alcancemos. Inclusive hace un par de semanas cuando el Banco de México dio su informe trimestral, pues ahí pronostican un crecimiento de apenas 5.4 por ciento. Y digo 5.4 apenas, se escucha muy alto, pero es un efecto rebote. E inclusive si se llega a materializar ese crecimiento es consistente con que en este último trimestre del año se esté mostrando una caída trimestral, es decir, una contracción del PIB, lo cual podría confirmar un proceso recesivo como hace un ratito tú mencionaste y una recuperación del tipo W, es decir, cuando cayó la economía mexicana en el segundo trimestre del 2020 por el coronavirus, empezó a recuperar, pero otra vez iría hacia abajo y bueno, faltaría la última parte. Ante esto, bueno, pues desafortunadamente se alargan cada vez más el periodo en el cual México puede recuperar el PIB que tenía antes de la crisis del coronavirus. Y bueno, y si hablamos inclusiva en PIB per cápita, que es dividido entre la población, pues podría ser hasta el 2029, es decir, una década perdida. Y sí, también como bien mencionas, pues no es solamente el COVID-19 el que ha frenado la recuperación, porque pues vemos otros países que ya terminaron de recuperarse completamente y en el caso de México pues parece que otra vez vamos a una contracción del PIB. Y bueno, pues también me refiero a la encuesta que hace al Banco de México, a los especialistas del sector privado, en donde iba preguntando, bueno, ¿cuál crees tú que sea el factor que puede estar frenando el crecimiento económico? Hace un año aparecía la pandemia, las condiciones económicas internas, ahorita aparece la gobernanza, con la inseguridad y las políticas económicas internas, en donde yo creo que en particular, por ejemplo, este año, bueno, pues lo que se quería hacer, el cambio en el Banco de México para que aceptara dólares, también la iniciativa de reforma eléctrica, todo esto ha frenado proyectos de inversión, y frena también la contratación de personal y se genera un círculo vicioso en economía que, entonces, por una parte, no nada más no se está generando una chispa de mayor crecimiento, sino que inclusive se está frenando la recuperación. Para el siguiente año se estima que podemos tener una tasa de crecimiento del PIB alrededor del 2.5%, si bien nos va, y entonces, pues te digo, en términos per cápita puede ser que hasta el 2029 recuperamos el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. En todo esto, Gabriela, mencionas Banco Central, banco en el que se controla y se dictan las políticas públicas para lo que sería la soberanía de nuestra moneda, la soberanía monetaria, y la autonomía del Banco Central se considera como un elemento fundamental. Con la salida de Alejandro Díaz de León de la gobernanza del Banco de México y la entrada de una funcionaria que no tiene, desde mi punto de vista y creo que de muchos otros, las características necesarias para estar al frente del banco. Y, por otra parte, esta línea divisoria entre el poder del Ejecutivo y la autonomía del banco, siento que esta raya que se cruza es muy peligrosa. Se acaba de confirmar en los Estados Unidos al presidente de la Fed, no obstante las diferencias políticas que hay entre el presidente de los Estados Unidos y la Fed como tal, para darle un sentido de continuidad a la economía. En el caso de México se rompe este asunto y creo que es también un factor, desde mi punto de vista, no muy positivo. Sí, fíjate que inclusive en esa semana, la semana crítica para el tipo de cambio del 18 al 24 de noviembre, pues lo que vimos fue primero el día lunes que Joe Biden ratifica, o bueno, más bien homina, a Jerome Powell para un segundo término al frente de la Reserva Federal, esto a pesar de que son de partidos políticos contrarios. El mercado lo tomó bastante bien porque, pues obviamente, esto le da continuidad a la política monetaria en Estados Unidos, sobre todo ahorita, donde, bueno, pues esta normalización de la política de la Fed, pues es importantísima. A partir de ahí empezó un proceso de fortalecimiento del dólar estadounidense, pero luego empezamos a ver que aquí en México, bueno, pues empezaban a dar rumores de que Arturo Herrera siempre no iba como gobernador del Banco de México. La verdad es que yo pensé, claro que no, pues si se supone que lo anunciaron desde septiembre para evitar esta volatilidad en el mercado, financiero, ¿por qué va a retirar al presidente la nominación? Pero luego más tarde se confirmó y de que Arturo Herrera confirma que no va como gobernador del Banco de México al día siguiente, pues la verdad es que se dio pie como a mucha especulación de qué va a ser y qué es lo que va a pasar. Y al mercado no le gustó tanto cuando el presidente nominó a Arturo Herrera precisamente porque, bueno, pues se conocía que eran como que personas cercanas, ¿no? Y entonces se temía un poco por la autonomía del Banco de México. Sin embargo, bueno, pues no era extraño que un secretario de Hacienda después formara parte del Banco de México. Cuando el presidente nomina a Victoria Rodríguez Ceja, pues todo el mundo empezamos a ver como que, bueno, quién es ella, qué papel desempeña. Y se empezó a generar un poco de miedo, no nada más porque es una persona que se cree que es cercana al presidente, sino porque no se sabe cómo piensa acerca de la inflación. Ahorita vemos una junta de gobierno un tanto dividida, con algunos miembros diciendo, bueno, pues si la inflación es temporal o no, pero finalmente hay que combatirla, subiendo la tasa de interés. Y otros miembros que piensan que la inflación es temporal y que solita va a bajar y que entonces, bueno, pues la dejan ser, ¿no? Y, bueno, pues entonces aquí el mercado empieza a especular qué es lo que va a pasar. Después viene también esa misma semana lo de la variante Omicron y es cuando el tipo de cambio se subía hacia 22.15 pesos por dólar. Pero la verdad es que ese día en particular, cuando empezaron los rumores muy fuertes de que no iba Arturo Herrera al Banco de México, ahí el tipo de cambio se subió completamente por el elevador y ahorita todavía estamos viendo los efectos que aunque creemos, bueno, el dólar ya está más barato en México, sigue rondando alrededor de los 21 pesos por dólar. Entonces, sí es algo que preocupe al mercado financiero, no nada más en México, sino a nivel internacional. Entonces, me parece que las primeras decisiones de política monetaria con Victoria Rodríguez Ceja al frente del Banco de México van a ser importantísimas, porque el mercado va a estar observando cómo vota Victoria Rodríguez Ceja. Ahora, esta semana hay anuncio de varios bancos centrales, está el de la Reserva Federal, donde se espera que empiecen a recortar sus compras mensuales de bonos, y al día siguiente el Banco de México, en donde es muy probable que suban su tasa de interés en 25 puntos base, precisamente por cómo está la inflación que nosotros en grupo financiero base estimamos que pueda cerrar este año alrededor del 8%, lo cual obviamente está fuera de la meta del Banco de México. Ay, Gabriela, pues esperamos tiempos mejores. Habrá que ver las primeras determinaciones que se den con esta nueva administración, con la gobernanza de Victoria Rodríguez Ceja. Espero que haya algo que le dé aliento al mercado, que también lo veo un tanto deprimido, pero de toda suerte, si tú me lo permites, estaré muy en comunicación contigo hacia el final de este año y lo que sean las expectativas para un año que viene que se antoja difícil. Y siempre te agradezco muchísimo tu intervención aquí conmigo. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Pedro, y con mucho gusto estaré aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Gabriela Siller. Esta mujer que es una, para mí, una de las mejores analistas que hay de la vida económica de México. Nos habla y nos habla así, en estos términos. Central FM. Equilibrio.